El señor Presidente de la República firmó ayer un decreto que nos permite garantizar que avanzamos con una orden de la Corte Constitucional de que podamos contar con las equivalencias necesarias para que los docentes indígenas, para que los docentes etnoeducadores puedan tener un reconocimiento adecuado en el sistema. El reconocimiento es una expresión muy valiosa porque nos permite garantizar que en nuestra diversidad cultural tenemos mecanismos de establecer rutas claras de qué equivale a qué en diferentes pueblos. Este decreto nos abre una ruta muy especial, que es poner en práctica nuestra visión de diversidad cultural en el sistema educativo, que es poder decir que reconocemos y establecemos rutas de equivalencias con cada uno de los pueblos. Esto va a significar un reto administrativo a medida que ustedes vayan avanzando con la implementación. Cuentan con el Ministerio de Educación Nacional y todos nuestros equipos para que el reto administrativo se pueda potenciar con la oportunidad tan bella que tenemos en nuestras manos, que es poder decir que contamos con los docentes etnoeducadores que pueden permitir que sus lenguas, sus cosmovisiones, sus prácticas, sus formas de ver el mundo son reconocidas adecuadamente por el sistema educativo en Colombia. Vamos a darle aquí la oportunidad a toda la región y a todo el país que podamos contar con las maestras, que podemos reconocer sus títulos, que podemos reconocer sus expresiones y sus formas de ver el mundo y cumplir la promesa de nuestra carta política, de ser un país muy étnico y pluricultural y que eso se refleje en las equivalencias y en el reconocimiento de los títulos de los docentes etnoeducadores y las docentes etnoeducadoras indígenas. Muchas gracias. Colombia, potencia de la vida.